Aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogaltura Demasiada noche de travesura Cogaltura Vivo rápido y no tengo culo Cogaltura Y de joven pa' la sepultura Cogaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cogaltura Demasiada noche de travesura Cogaltura Vivo rápido y no tengo cura Cogaltura Y de joven pa' la sepultura Cogaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Llevo a mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de pa' la sepultura Cultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comprar un trago Porque la tenías con cero Desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Cultura Flores, azules y kilate Rosalía Y se me tira que me maten Flores, azules y kilate Y se me tira que me maten Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y dejo de pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo de pa' la sepultura Con altura La Rosalía Increíble HAY ¡Felizados! Wow Pásele Giselle por favor Pásele Gracias Alesia challenge por favor ¿Quién más? LOS Únicos MARLEN Marlene también participó Ramón Ramón Montoya pásele Qué bárbaro, parece una pista. Y nada más, tuvimos que hacer uso de dos compañeros que ya no están en este programa, pero estuvieron como éxito. Muchas gracias por la colaboración. Me hubiera gustado que Paquito y Jorge hubieran participado, pero ellos andaban de gira por Monclova. Felicidades, Ramón Montoya, la primera vez que te subes a un avión. No, ¿cómo crees, señor? No, lo pasamos muy divertido. La verdad que fue una experiencia en un avión, pero, ¿cómo se puede decir? Más... Volador. No, no, un avión volador. Más grande. Más grande. No, pero la verdad, muy buenas tomas también ahí. Más lojosos. Pero, ¿qué tomas? Más espaciosos. Las tomas de la cámara para el video. Ah, tomas del video. Exactamente. Ah, perfecto. Y, Alesia, ¿su primer video musical? Fue mi debut, sí. Gracias, Giselle. Posterior a ese video salió en otros más. Sí. Pero este es el primero apenas. Con este me probaron, a ver si... ¿Le pagaron? Había un presupuesto... Sí, claro, claro. ...de 75 mil pesos... Sí. ...repartidos en el elenco. Sí. ¿Sí le dieron su parte? Sí, sí recibí mi parte. Muchas gracias, Roger. ¡Guau! O Rogelio Mejía cumpliendo. Y, pues, Marlene, por favor. ¿Qué tal te sentiste? Ay, la verdad, muy, muy contenta. No, dígame la mentira. Ay, este... Fue un día muy... Pues, estuvo muy cansado, la verdad, pero valió la pena. Ahí están los resultados de todo el esfuerzo de todas las compañeras. ¿Cuántos días de grabación? Fueron tres días sin comer, sin dormir, desvelados. ¿Se nota que sí le pegó? Sí, mucho. Bueno, a mí me pegan a diario, desvelado. Fue en Miami, además. En Miami. El viaje fue muy cansado. ¿Fue en Miami? Sí. El viaje fue muy cansado. ¡Guau! ¿Y cómo le hicieron para grabarlo en Miami si algunas de ustedes no tienen visa? Ah, tienen unos... No, hubo un problema. Tuvo que contactar Coyotes. Por el río. Ah, fue una lata. Se logró. Pero se logró. Su primer video como protagonista, Karol G. No, no, no. No, soy Rosalía. ¿Quién es? La Rosalía. La Rosalía. No, pero yo hablo de Giselle. Kim Kardashian. Muy contenta. Kim Kardashian. Por este gran premio. Nunca había ganado un premio. En nada. Muy contenta por ser el video más visto de esta noche. De esta noche. De esta noche. Bueno, si ustedes...